El servicio de hemoterapia funciona de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 y de 15 a 18. Seguimos con el informe. Salvar la vida de otra persona. Siempre nosotros decimos, nosotros no curamos a la persona que transfundimos, pero somos el paliativo necesario y fundamental para que la vida de esa persona continúe y pueda luchar contra una enfermedad, contra un tratamiento que esté haciendo. Nosotros somos quienes ayudamos, es decir, nosotros a través de la donación de sangre. Puede en una cirugía salir todo muy bien, todo perfecto, pero si la persona necesita ser transfundida y no se tiene la sangre que necesita, todo lo bueno que hizo el médico, el cirujano, los enfermeros, los ayudantes, no alcanza. Esto es único, no se compra, no se fabrica, es único. Dependemos de la buena voluntad de alguien que esté dispuesto a dar. Por eso digo que esto hay que formarlo, hay que formar conciencia en la población y creo que la mejor manera y donde se forma es allí, en los chicos, antes de que lleguen a la edad de donar. Aparte siempre decimos, los chicos son una herramienta, por decirlo de una manera importantísima, porque son muy transmisores y muy comunicadores en su casa y con sus pares. Es decir, ellos transmiten y ellos hacen propia cuando uno les explica de la necesidad y de que no se consigue en ningún lado, realmente se hacen eco y captan la importancia que esto tiene y son los mejores transmisores en el boca a boca, con la casa, con los amigos, con la familia. Así que es un trabajo largo, pero es un trabajo creo que a la larga se cosecha. Bueno, la gente puede concurrir al servicio de hemoterapia del hospital, acá donde estamos. Siempre va a estar Mirta o yo, que somos las dos técnicas que hacemos extracciones de sangre. Y los horarios son de lunes a sábado a la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 11. Y de miércoles a viernes a la tarde, desde las 14 hasta las 19, también se puede concurrir. Siempre es importante que la persona tenga presente que puede ingerir algo antes de donar sangre. No necesariamente tiene que venir en ayunas o sin haber tomado nada. Se puede tomar mate, café, té, con azúcar inclusive. Es decir, todo alimento que no te contenga grasa se puede ingerir antes de dar sangre. Frutas, jugos de frutas, gelatinas. Y en esta época que estamos entrando, que viene el calor, siempre todo eso, ingerir algo, ayuda a que la persona mantenga su tensión arterial estable, que su presión no se baje y esté en mejores condiciones para donar. Obviamente no tienen que estar tomando medicamentos, ni en tratamientos prolongados, ni cursar ningún tipo de infección, ya sea dentaria o anginas o cualquier otro tipo de enfermedad que tengan. Ni diabéticos, ni quien toma medicación para el colesterol, la tiroides. Son todas que también eso disminuye la población que puede donar. La persona no tiene que tomar medicamentos, tiene que sentirse sana, sentirse bien para poder venir a dar sangre. Otra cosa que nos suelen preguntar son los tatuajes. Los tatuajes no es que lo inhiben de por vida de dar sangre. Simplemente esperamos un tiempo. Después que se realiza el tatuaje, un año. Pasó el año, puede la persona dar sangre. Son más o menos las preguntas que siempre nos hacen. Y que siempre hoy me preguntaban a la mañana también en un programa radial de Pastor y surgió la inquietud. Yo digo, siempre al donante se lo cuida como oro, decimos nosotros, porque es nuestra materia prima en realidad. El donante, sin donantes no hacemos nada en hemoterapia. Ni acá, ni nada, nada, nada. Todo en hemoterapia nace y surge a partir de la donación de sangre. Por lo tanto, los cuidados que tenemos con el donante son extremos. Nunca vamos a hacer una extracción si la persona no cumple con todos los requisitos que debe cumplir. Con toda la encuesta que se le hace y que todo sea favorable para cuidar a esa persona. Pero también cuidamos el otro extremo de la donación. La otra punta de esta cadena que es el quien recibe el receptor de sangre. También se cuida. Nosotros queremos que la sangre que llegue a las personas sea de la mejor calidad posible. Porque no queremos sumar un problema a la persona que va a recibir. Simplemente es ayudar. Entonces, la sangre tiene que ser de calidad. Se cuida el donante y se cuida el receptor. Se sumamente cuida porque de ellos, del donante, depende todo. Depende que el receptor reciba que se pueda hacer distintas medicaciones que se realizan a través también de la extracción de sangre y con la sangre de los donantes. Así que distintos preparados que no se hacen acá. Nosotros los recibimos desde Mar del Plata y desde Córdoba, que es donde está la planta de hemos derivados. Y allí se realizan distintos preparados, como alguna mamá negativa va a reconocer el famoso parto gamma, que es la vacuna que se da a las mamás negativas, las inmunoglobulinas, las albúminas, el factor 8 para los hemofílicos. Todo, pero todo surge a partir de las donaciones de sangre. Así que en su día, mi más grande y fuerte abrazo y reconocimiento porque los donantes, la verdad que dan vida, dan vida a otras personas.